Mortandad. Creo que todos estamos aquí, conocemos a alguien que en este tiempo de pandemia perdió la lucha contra este virus mortal. Pero en medio de todo esto, la vida encuentra en la salida. En medio de todo esto, la esperanza triunfa porque Dios sigue siendo Dios. Porque Él nunca nos ha dejado. Él nunca nos ha dejado. Él nunca nos va a dejar. Él se queda con nosotros. Señor, mi amor te ha dejado en fracasso. En la escuridad en los momentos vas. Señor, mi amor te ha dejado. ¿Por qué dijo que estaría conmigo hasta el final? ¿Por qué prometió la hora termina? Él sigue aquí No, me dejaron cuando en mi fe se me canso Cuando otro dice que no hay solución Él me quedó con la paciencia de su amor Él sigue aquí Sé que todo conmigo en el ocaso Él nos conmigo al fin de los días de unos pasos Y a pesar de conocer el metal corazón Se quedó conmigo Se quedó conmigo y fue impaciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocer el metal corazón Se quedó Él sigue aquí ¿Por qué dijo que estaría conmigo hasta el final? ¿Por qué prometió la hora termina? Él sigue aquí No, me dejaron cuando en mi fe se me canso Cuando otro dice que no hay solución Él me quedó conmigo y fue impaciente Él me quedó conmigo y fue impaciente Él sigue aquí No, me dejaron cuando en mi fe se me canso Cuando tropiece y piense y quito en su opusión Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces duro y retrocedo Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí Él sigue aquí Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Pasé momentos en los que pensé en renunciar a lo que creía Porque sentía a Dios distante Y sentía que estaba saliendo de ese callejón sin salir Pero curiosamente En ese tiempo mi fe se renovó En ese tiempo surgieron muchas canciones Que han conectado con las personas Y lo maravilloso de eso es que Si estás pasando una situación difícil en tu vida En este momento Tú puedes, si lo deseas y tomas la decisión Cosechar los frutos más preciosos de tu crisis Y esas canciones surgieron en momentos de crisis Que vivían Aplausos 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 Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un maravilloso en el suelo Sería como un cielo quebrado por algo en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si decidiera atacar mi fe Y no confiar jamás en él No tengo ador de él No tengo ador de él Sin expresión en mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo ador de él No tengo ador de él Aunque así lo estoy diciendo Se acabarían mis corazas Y sin ti mi corazón se ríe Se puede ser Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Bueno, probability no me quiero alejar ¡Suscríbete y frecasi al final! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Vengo allí, no tengo nada que darte, no hay nada de malo en mí. No puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo mi buen pastor, tú puedes creer, es la hora de escuchar tu voz. Recíbelo mi buen pastor, tú puedes creer, es la hora de escuchar tu voz. Recíbelo mi buen pastor. No te acoleré Oh, sabes más, Señor 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 y nos casamos y si yo conmigo en mis planes las cosas que quería hacer me llevaron a que nos mudaron de ciudad y de país como 14 de hecho estamos haciendo cuentas y creo que en el caso estamos apoyando y creyendo en las locuras y los sueños y las cosas que he querido hacer y un día estaba en un retiro pensando en todas las decisiones que dios me ha dado y ingresa en los primeros números de esa lista de las cosas que dios me ha dado obviamente estaba mi esposa y pensando en ella me puse a escribirle una canción que le voy a dedicar a la distancia porque no está aquí pero tú se la puedes dedicar a tu esposa o a tu esposo, la canción se llama Mi vida sin ti No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mi vida sin ti Si tu sientes en ti mi vida sin ti No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mi vida sin ti Contigo yo me siento como un héroe Como desmierda gira mi motor Y mi mayor asalto es conquistar del lado de ti Te amo como siempre y protegeré tu corazón Te amo como siempre y protegeré tu corazón No me puedo imaginar ni solas Siento silueta en mi memoria Es cuanto parte de mi historia Contigo me siento que puedo llegar Te amo como siempre y protegeré tu corazón Contigo me siento como un héroe Como desmierda gira mi motor Y mi mayor asalto es conquistar del lado de ti Te amo como siempre y protegeré tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Todo es tiempo que abrimos yo Y mi mayor asalto es conquistar del lado de ti Y mi mayor asalto es conquistar del lado de ti Te amo como siempre y protegeré tu corazón Te amo como siempre y protegeré tu corazón Subtitulado por Belioure T quiero abrir sus corazones Son corazón Te amo como siempre y protegeré ti Me siento como siempre y protegeré tu corazón A este amor, a Dios, puedes reivindicarte a través de esta canción. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato en mi tiempo, no quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gozas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y danos en mi ventana. Que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos. De tu presencia y tu poder siempre alivés, oh Jesús es mi deseo. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato en mi sal, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que quieres. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que eres cada uno de mis pensamientos. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que eres cada uno de mis pensamientos. Que seas mi universo, 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 que seas mi universo. que seas mi abierta que seas mi abierta que seas mi abierta ... Tengo dos escusas en mi mente para recortar mi ley y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con villanos y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy de mí Y con solundas sonrisa Puede todo conocer De mi corazón se ha vuelto Y me alegra la existencia Con sol en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Patricio y cohes Ay, ay, ay Las quisiera Pero un día se irá a mi casa Y entre sus cosas llevará Y entre sus cosas Powell